Hay muchas diferencias, créanme que no alcanzas a contarlas todas en un día, pero sí empiezas a ver la diferencia. La primera que me di cuenta, yo le tenía mucho cariño a los gringos porque los conozco de vacaciones, ¿ok? Yo los conozco, como que me tocó conocer a los Buena Onda, a los que andan turisteando y andan bien amables, y así como que, ¡ay, qué padre que estamos aquí de vacaciones en México! Pero los gringos aquí son distintos. Si te has fijado, no nos tienen miedo, güey. Sí, o sea, sí, tú en México como andan solos, andan bien raza, o sea, así como que andan en barrio ajeno y se portan bien amables, así como que te intentan hablar en español y hasta como que abusado, güey, y se dizcan, ¿no?